¿Qué tal mi gente? ¡Los amigos! ¡Los cabrones del Señor! Estamos en la barra de pistear. Muchísimas gracias a toda la gente que nos sintonizó de parte de su compad Botas y todo mi elenco. Muchísimas gracias. A tacos de pecas, Mario's Cab, Catalan Brand, Salsa Sinaloa, Manito Moreno, Silkscreen LA, Catalan Junior. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bajo el mundo hats. Ahí estamos a la barra. Para recordar los tiempos aquellos que a pesar de la humildad de tanta pobreza fueron tiempos bellos. Gracias a mis padrecitos que por el buen camino me subieron mirar. Gracias le doy a la vida por esta familia que me fue a brindar. Gracias.